Me diga cuando vayamos a corto. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy nos acompaña la doctora Milagros Betancourt, quien es la directora ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CERCA. Antes de entrar al tema de conciliación, yo quería volver a este Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y a que nos contara cuál ha sido su evolución histórica, por qué surgió y cómo está organizado. Mira, el Centro lo crea Ben-Ancham, la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio, en el año 99, en virtud de que la Ley de Arbitraje Comercial estableció que las cámaras de comercio y las cámaras que tuviesen dentro de sus objetivos es contribuir a la solución de los conflictos comerciales, tenían la posibilidad de crear centros de arbitraje. Entonces se crea el CERCA, como una persona jurídica independiente, vinculada a Ben-Ancham, y funcionamos sobre la base de... Tenemos una junta directiva, digamos así, que dirige los destinos, una dirección ejecutiva, en este momento está... ocupo a mi persona y tenemos una estructura que está exactamente vinculada a lo que es el reglamento del Centro a los efectos procesales. Entonces tenemos una secretaría ejecutiva, tenemos una dirección técnica, en este momento tenemos el staff de abogados que está escrito a la secretaría ejecutiva y pues se conducen los procesos administrados por el centro. Ahora sí, el tema de la conciliación es... Claro, hemos hablado de arbitraje, es un proceso donde se escogen a árbitros, digamos, tiene un grado más, vamos a llamar de formalidad, hay unos procedimientos, recuerda un reglamento. Ahora, ¿ustedes aplican antes de llegar a ese procedimiento a la conciliación? ¿Por qué y cómo? La filosofía con la cual fue diseñado el reglamento del CETCA es promover el entendimiento de las partes a todo lo largo del proceso y por eso nos esforzamos en que las partes traten de llegar a un arreglo. Hay una fase previa de conciliación dentro del procedimiento arbitral que le permite a las partes entenderse y ver la posibilidad de llegar a una solución sin tener que entrar en el proceso ya adversarial que es como una especie de juicio que es el arbitraje, sino simplemente un entendimiento entre ellas asistida por esta tercera persona que se denomina conciliadora. Pero además de eso, el CETCA, sobre la base de esta filosofía, ofrece un procedimiento autónomo de conciliación. Cualquier persona que tenga un contrato comercial y no tenga la cláusula de arbitraje o simplemente no quiera ir a los tribunales puede acudir a nuestro centro y decir que quiere iniciar un proceso de conciliación con su contraparte. Ambos deben estar de acuerdo. Ambos deben estar de acuerdo, pero puede ir una persona de manera unilateral y pedirnos a nosotros que convoquemos a la otra parte para que venga a iniciar ese proceso. Eso nos ha significado realmente un posicionamiento muy interesante en el mundo empresarial. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo se han sentido las empresas, empresarios que han acudido al sistema o al proceso de conciliación? Bueno, la conciliación independiente está muy vinculada como definiante al entendimiento entre las dos partes. Pero la fase previa de conciliación ha sido muy exitosa y el 35% más o menos de los casos a lo largo de los 16 años ha sido resuelto en conciliación. Porque las partes logran además que la transacción a la que lleguen se les pueda transformar en un laudo que es una sentencia y que en caso de que una de las partes no cumpliera el arreglo al que llegaran pueda ser ejecutado de una manera forzosa. Y eso es interesante porque también hay muchas economías en tiempo y en dinero. Por cierto, aquí en Gerencia para Todos nos han hecho muchas observaciones sobre la música. Y si vamos a colocar temas que están referidos a la música ya lo escucharán. Pero claro, que es muy importante para un emprendedor, para una persona de negocio economizar. Y eso se logra a través de la conciliación y el arreglaje. Ya regresamos. Aquí en Gerencia para Todos. Ahora va a dar la manera de pasar.